la reina de la noche o la flor del baile les comparto esta belleza que florece tipo siete de la noche y se cierra casi en la madrugada como estilo la cenicienta en esa belleza ese epistilo y ustedes no se imaginan el aroma esta vez florecieron siete miren esto ahí están todas y miren esta que está abriendo recién y no se imaginan el aroma es como un jazmín espectacular bueno se las mando a mis amigos para que disfruten que sean felices su amigo Edgar les dice chau